Estamos juntos, viviendo todo el fútbol. Se nos termina escapando un partido sobre ahora, no la última pelota. No, porque hasta el minuto 49 del segundo tiempo el análisis era uno. Era un empate bien construido en el segundo tiempo. Capaz que no tanto futbolísticamente, pero sí con mucha actitud, mucho esfuerzo. Los jugadores corrieron bien, se distribuyeron bien en la cancha. Y se ganó muy bien el empate, se lo ganó. Y se lo pudo haber llevado el triunfo. Pero en el último minuto se escapa por una jugada tan tonta. Sí, muy tonta, muy tonta. Y bueno, duele, duele. Por eso ahora por ahí hacerte un análisis me cuesta. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente para todo, para todos los hinchas de gimnasia y para todo el grupo. Estas cosas no pueden pasar. Pero bueno, ya está. ¿Cómo te pareció el once inicial que paraste en cancha? Solo un cambio nada más del... No, bien, bien. No, el equipo estuvo a la altura y ya te digo. Nosotros después del dos a dos tuvimos posibilidad de ganar el partido. Sí. De convertir en tercer gol. Claras. Por eso es difícil de explicar esto, muchachos. Sí, por ahora no tenés mucha capacidad de análisis. Es difícil, es difícil. ¿Cuál? Claro, ¿y tú cómo lo vieron, cachos? Estuvimos medio calientes. Sí, me echó, pero me terminé pulsando. ¿Qué pedían las cuadras? Yo pedía que se había ido la pelota. Yo vi que se fue, no sé si fue o no. ¿No reclamaste la mano? ¿La mano no? No veo yo hasta allá. Era el que se había ido, tú reclamas. Pero bueno, ya está. En el primer tiempo viste un penal, puede ser a... Sí, fue penal. Lo vimos todo. Lo vimos todo. ¿Vos lo viste o no? Sí, sí, clarísimo. Fue clarísimo. Y sí. Pero bueno, ¿qué va a ser ahora? La última puede ser. ¿Valúos darle posibilidad a Gonzalo Gómez nuevamente? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tranquilo, vamos a evaluar y después vemos. Bueno, cachos y Ale, pocas palabras. Es lógico, es entendible que en este momento no haya una capacidad de análisis muy clara. Vamos a esperar que pasen las horas y bueno, se verá. Pero estuvo en Radio Líder y cumplió para toda la gente de Jujuy.